Todos saben que existimos En cada grupo siempre hay uno de nosotros haciendo su magia Somos armadores por naturaleza El alma de cada encuentro Con visión panorámica para entenderlo todo Con precisión y destreza Dando con la medida justa Con entrega y garra de sobra No mezclamos Conectamos Es momento de celebrar a los apasionados por el arte de armar lo que a vos te gusta Para que en cualquier lugar del mundo siempre te sientas único